Por la suspensión de la alimentación escolar en varias instituciones educativas del orden departamental, el presidente de la Asociación de Institutores del Caquetá, José Omar Orozco Valencia, dio a conocer su rechazo desde la gremiación. Decirles que como AICA estamos sumamente preocupados porque ha sido suspendida de igual manera la alimentación escolar en el departamento del Caquetá. Aunado a ello, ya venía la suspensión por parte del municipio desde el día 27 de junio. Donde en ese entendido, desde el día ayer martes, el departamento, en las 17 instituciones educativas como ente certificado, los jóvenes no tienen la alimentación escolar. Y no compartimos de ninguna manera que estén promoviendo en diferentes instituciones educativas que los estudiantes vayan a almorzar a la casa y regresen a estudiar. Esto serían cuatro viajes de ellos y cuatro transportes en muchos casos. En otros casos son del sector rural donde están a una y dos horas y entonces ¿quién responde por ello? Por lo tanto, no compartimos esas decisiones que se han tomado a nivel departamental y le exigimos como AICA al Ministerio de Educación Nacional que garantice los recursos. De hecho, ya nos pronunciamos, enviamos un oficio exigiéndole a la señora ministra que en el marco de la canasta educativa todos los estudiantes que están en jornada única tengan la alimentación escolar. La inconformidad se suma a la suspensión de la alimentación escolar en siete establecimientos educativos del municipio de Florencia desde el pasado 27 de junio y que hasta el momento no ha sido reestablecida. Bueno, hay que decir que a nivel municipal son aproximadamente 5.000 niños y a nivel departamental son aproximadamente 10.000 estudiantes que están siendo afectados por la falta de la alimentación escolar. Finalmente, el líder sindical consideró inoportuna la iniciativa de algunas instituciones de permitir a los estudiantes ir a sus viviendas a almorzar para luego retomar sus clases.